Un grande destino. Robin Williams, a los 63 años, ha aparecido esta madrugada en el interior de su bebienda sin vida, en San Francisco. Se ha abierto una investigación porque no han quedado claras las causas de su muerte. En principio incluso se podría insinuar que habría sido un suicidio por asfixia. Eso es lo que dice el primer reporte. También es cierto que el representante ha reconocido que estaba pasando una depresión severa en estos últimos años, una lucha incesante contra el alcohol y las drogas. Pero es cierto que Robin Williams, el que fue para nosotros Peter Pan, Alan Parrish, la señora Don Fire, se ha ido para siempre. Muchos de sus seguidores lo hemos visto durante toda esta madrugada en el Paseo de la Fama, donde tenía una estrella, que han improvisado un altar. Tú dices que sí, Cristina, ha sido una noticia que para todos los que... Sí, pero en Estados Unidos se habla de suicidio después de una depresión. Esa era también otra de las noticias del día. Enseguida volvemos porque nos tenemos que ir...